La vida está llena de etapas y las etapas se queman, viviéndola intensamente, disfrutándola al máximo. Pero hay personas que viven estancados, disculpen que me interrumpa, viven su vida estancada en la misma etapa y no lo superan, no lo superan, no se cansan de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y lo mismo y lo mismo, ignorando que hay un mañana, para ellos no existe el mañana, para ellos solo existe el hoy. Y se quedan estancados haciendo lo mismo, pensando que lo están haciendo bien. Y mientras ellos están estancados, las horas, los días, el tiempo pasa y abanica. El tiempo pasa y abanica. Y cuando vienes a despertar, cuando vienes a despertar de tus sueños de hada, madrina o de cenicienta, ya es muy tarde, ya es muy tarde para tú superarlo. Porque el tiempo hace así, y se va, y tiempo que se va, no vuelve. Tiempo que se va, no vuelve. Jamás es recuperado. Pero, disfruta cada momento, disfruta cada instante al máximo, pero no te olvides que existe un mañana, que existe un futuro, y para eso es que tienes que prepararte. Este mensaje lo estoy dando tempranito en la mañana para que se le grabe. Porque veo que nosotros, la juventud, estamos desperdiciando el tiempo. Pariseando, gozando, cogiendo pila de tígueres, los hombres cogiendo pila de mujeres. Y se olvidan de que el mundo existe. Tú ves que las jovencitas se meten con viejo, le entregan su juventud a un viejo verde, supuestamente por necesidad. Pero yo digo que no es necesidad. Mientras esas dos manos que el Señor te dio, te sirven, y esos dos pies para tú caminar, y salir toda la mañana, todos los días, a hacer tu diligencia, usted no tiene necesidad de tirar a su maldito viejo encima. Disculpen la maldición tan temprano en la mañana. Ustedes saben que no acostumbro a eso. Así que a mí no me venga con mareo. A mamá, no la mareé, que a mí tú no me vas a marear. Eso no es necesidad. Eso es que te gusta la vida fácil, y como tú sabes que un viejo no tiene nada que hacer, que darte tus gustos para darse ese bicochito, tú sabes que te... Bueno, yo ni nada te voy a decir. Tienen que pensarlo bien. Hay que prepararse para un futuro. Da mucha pena y mucha lástima que hoy en día hay muchos jóvenes que no están preparados, ni la escuela la han terminado. ¿Por qué no? Porque ellos no le dan su gana. No han terminado ni la escuela, ni tienen un futuro planeado. Ellos viven la vida por vivirla. Viven la vida... Porque sí, porque ya están vivos y hay que vivirla. Porque qué se puede hacer. Tienen que dejarse de esa vaina. Prepárense para su futuro. Que si la vida está mala ahora, si la vida está difícil, imagínense un futuro. Muchos tienen hijos y yo ni nada voy a decir. Porque si digo lo que tengo en esta mente, mi amor, lo voy a ofender. Ahí los voy a dejar. Buenos días, buenos días, buenos días. Feliz jueves para todos. Que el Señor me los bendiga hoy, mañana y siempre. Es su servidora Chiquibombón La Pantera. Para usted y para el mundo entero. Dígale que sí a la Bombón. Dígale que sí a la Madame Coco. Dígale que sí a la Reina El Tongolele. Y dígame que sí. Y dígame que sí. Guay, guay. Adiós.